¡Oye, Luis! Como tú no quieres tener nada conmigo Te voy a demandar para que me devuelvas Como tú no quieres tener nada conmigo Te voy a demandar para que me devuelvas La caricia y los momentos que no vivo Eso que te daba cuando fuiste mi dueña No me quiero que me devuelvas todos los besos Que te daba cuando por mi algo pasaba Yo me quiero que me devuelvas todos los besos Junto con el gran amor que te profesaba Me devuelvas hasta las picadas de oro Que me daba cuando por mi algo pasaba Como dice mi gente, como dice Que me pago Que cumpla tu peda y que pende el niche Que cumpla tu peda y que pende el niche Una bulla en la mujer ¡Oye, Caramelo! ¡Al hermano Jesús María Villalobos! 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 Si me muño yo le voy a pedir al juez Que te ordenes y que te dé mi casa por cárcel Pa' vivir abrazado así como te enseñé Y vivir esos momentos lindos de antes Pa' vivir abrazado así como te enseñé Y vivir esos momentos lindos de antes Que me pagues todo con interés Que fue mucho el tiempo que yo te quise Que me pagues todo con interés Que fue mucho el tiempo que yo te quise En casa por cárcel de mi abuela Que cumpla tu pena y que pines, dice Que cumpla tu pena y que pines, dice Si cárcel, cárcel, tira, güey Pa' que cumpla tu pena y vaya, güey A ti casa por cárcel, tira, güey Pa' que cumpla tu pena y vaya, güey, güey Pa' que cumpla tu pena y vaya, güey Pa' que cumpla tu pena y vaya, güey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video